La pregunta es si esa autodeterminación e independencia conlleva ejército. ¿Conlleva ejército? No. Nosotros no tenemos ejército. No, no, pero sí la reivindicación de autodeterminación e independencia. Nosotros no hemos debatido sobre esta cuestión. Es muy importante. Esto dependerá efectivamente de... ¿Quién con armas o conciencia? No, no, no. No para conseguirla. En Europa no hay armas. Los únicos que tienen armas son los españoles. Eso no tenga usted ninguna duda. Y además las utilizan bastante habitualmente a lo largo de la historia. Se ha demostrado que el Estado español es un Estado muy agresivo. En estos momentos Cataluña quiere autodeterminarse dentro de la Unión Europea a través de un proceso democrático y tranquilo. Es decir, Cataluña no tiene ningún tipo de posibilidad. Bueno, si usted me pregunta si una vez consigamos la independencia, si tendremos ejército catalán. No, 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 no. Bien. Esto para nosotros no tendría que haber un ejército catalán. Nosotros creemos que lo que tiene que haber en Europa es un pequeño ejército para misiones humanitarias. Para interponerse, por ejemplo, en determinados conflictos. Y esto la Unión Europea tiene que tener esta capacidad. Por ejemplo, hoy Kosovo no sería independiente si no hubiera habido una misión que hubiera parado a Serbia de los ataques y de la limpieza étnica que estaban haciendo en Kosovo. Y esto tiene que ser una política para nosotros europea. Por lo tanto, esta es nuestra posición. Aunque le tengo que decir que, por ejemplo, en el año 36, Cataluña sufrió una invasión armada, un ataque armado por parte del general Franco, como usted supongo que conoce, Francisco Franco dictador, provocó un levantamiento militar y obviamente Cataluña se defendió. Y si volviera a pasar esa situación, Cataluña se volvía a defender. Me conformo, porque ahora no es para hablar de alto. Me conformo, no puede ser en cuenta por el momento. Bueno, no, 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 si no, no. No, 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 no. Si, yo intanto le agradezco el invito. Y, brevemente, inicio a decir que...